Hola chicos, problemas de money, capital e interés sobre los préstamos bancarios que te hace el banco o que le hace esto a él, ingresándole un dinero. Pero bueno, en este caso te dice, calcular los intereses de un capital de 576 pesos al 4% anual, si no dice nada se supone que es anual, colocado en un tiempo de 150 días. Bien, sabíamos que el interés, que se puede poner I mayúscula o I minúscula, normalmente acostumbran a poner I mayúscula, a ver si aumenta. Dicen que es mayor, vamos a pensar, cuanto mayor es el capital que metas, evidentemente a más dinero más intereses te dan. Intereses como el producto, el fruto que da el dinero. Mayor cuanto mayor pongas, mayor cuanto mayor sea el rédito, la R, es decir, el tanto por ciento anual, el tanto por ciento, que es el rédito partido por cien, el tanto por ciento, el tanto por ciento, el cuatro por ciento, por cada cien. Y, mayor cuanto mayor sea el tiempo, pero como tenemos esto anual, esto también lo tengo que poner en días. ¿Eh? ¿Y qué son 150 días? Pues 150 días son 150, 360 avos de qué? De año. Es decir, 150 de los 360. Así que aquí tendré que poner, por el tiempo, que en este caso, al ser días, tendré que poner, aquí pondré luego a sustituir 150. Bueno, en realidad, vamos a poner tiempo. Y ahora, cuando sustituyamos los valores, vamos a poner los reales. Bien. Interés igual a capital. 576 pesos por el rédito, el cuatro por ciento. Por el tiempo, pues fracción de año. Fracción de año. Si yo tuviera 100 días, pues sería 100, 360 avos. Si tuviera 180 días, pues serían 180, 360 avos. Oiga, pero esto se puede simplificar. Claro, el 380, el 380, ¿qué queda? Un medio, ¿por qué? Porque 180 serían la mitad de un año. Como yo no sé ahora mismo si 150 días, qué fracción de años, pues pongo 150, 360 avos. Y ahora ya, vamos a efectuar esto, y tendremos 0 con 0. 36 con el 4, hombre, suena a 9. Pues 4 entre 4 a 1, 36 entre 4 a 9. Más, el 15 con el 100, pues vamos a dividirlo entre 5. Entre 5 a 3, entre 5 a 20. Y el 576, que es par, pues lo podríamos dividir entre 2. Y diríamos 20 entre 2 a 10. 576 entre 2, pues a 2, a 8 y a 8. O sea, ¿qué queda? 3. Ah, por curiosidad, 2 y 8, 2 y 8, 10 y 8, esto es divisible entre 3. Y este también, por ejemplo, 9 entre 3 a 3. Estamos calculando aquí divisibilidad. Y 288 entre 3, pues da entre 3 a 9, que da 1, y a 6. 9 y 6, 15, otra vez entre 3. Estoy haciendo esto porque me he olvidado la calculadora. Entonces, entre 3, 3 entre 3 a 1, y 96 entre 3 a 3, y a 2. O sea, ¿qué queda? 32 por 3, partido por 10. 32 por 3, partido por 10. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 9, partido por 10. 9,6. Otro, ya que tenemos esto ya sido cortito, vamos a hacer otro. Que se es lo mismo. Sencillamente, que quieren que cojamos práctica, que no nos olvidemos, que lo memoricemos. Y nos dicen, calcula los intereses. De nuevo, pero ahora en esta otra circunstancia. En que el capital son 18.000 pesos, que el tanto por ciento es al 5% anual, y que el tiempo son 80 días. La fórmula general, que es la del carrete. Perdón. Interés, carrete, capital por rédito por tiempo, partido por 100. Sustituimos, capital. 18.000. Rédito. Pero el rédito, sabes, que el rédito, partido por 100, es decir, 5, partido por 100. Y el tiempo. 80 días. Como es el día, serán, parte de año, 80, 360 avos. Volvemos a simplificar, y tenemos 0 con 0. El 8 entre 2 a 4, 36 entre 2 a 18, 18 entre 2 a 9, 4 entre 2 a 2. El 100 con el 2 será 2 entre 2 a 1, 100 entre 2 a 50. El 50 con el 5 será entre 5 a 10, entre 5 a 1. Y ahora, el 18.000 y el 9.000 será 18 entre 9 a 2. 1.000 y 9 entre 9 a 1. O sea que tienes 2.000 partido por 10. 1.000, claro. 200. 200 pesos. Da más. Y tú dirás, oiga, era mucho menos tiempo que el anterior. Sí, pero mucho más dinero. En el anterior, solo eran 576 pesetas, y ahora son 18.000. Bueno, nos vamos informando. Son fáciles. Venga, hasta luego. Venga, ya está terminado. Gracias.